Para que se consiga que estar en verde. Si hay un proceso más en el registro. Pero lo dejo con alzado ya, si quieres. Sí. Que tú no tenías nuestro libro, ¿no? El tercer centenario. Ya, trescientos segundos, ¿no? Recuerda que yo no te comía que yo tenía un pago, ¿eh? Claro. Bueno, sí, porque está entrando gente, sí. Gracias. Esperamos. No, 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 no. Esperamos. Gracias. 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 Hola, buenas. Bienvenidos al museo. A ver, yo tengo que decir, estamos muy contentos de tener aquí esto porque en realidad nos lo hemos encontrado, ¿no? Nosotros ni lo hemos podido, ni sabíamos siquiera que existía. La Real Fábrica se dirigió al Servicio de Cultura pidiendo un local para hacer este seminario. Y, en cuanto lo vimos aquí, decimos, pues, qué mejor, qué cosa, qué mejor coincida con nuestros objetivos y nuestra función. En una ciudad en la que hay tanta tradición de estilo religioso, también público, digamos, en la región de Murcia, en Roca, por ejemplo, se sigue votando, se sigue votando a mano. Entonces, pues, sabíamos que iba a haber mucha gente, y mucha gente muy cualificada, como son todos los que están aquí, que iba a tener interés en asistir. Y, nada, le doy la palabra a don Francisco José, que va a comentar algo de este seminario también. Saludar y dar las gracias a doña Consuelo, que acoge este seminario en su casa, en el Museo de la Ciudad. Y, bueno, pues, yo creo que es, como ella ha señalado, una oportunidad para los fines de un museo e institución cultural, que tiene, pues, el objetivo de conservar y de preservar y también de divulgar el amor al patrimonio, el conocimiento y el estudio del patrimonio. Y, bueno, pues, aprovecho para saludar ahora públicamente, antes lo he dicho personalmente, a don Alejandro, director de la Real Fábrica de Tapices. Entonces, tuve la oportunidad de conocerle a él y de conocer a su equipo de trabajo en unas jornadas que la Asociación de Museólogos de la Iglesia Española organizó en Toledo, en el año 2019, en marzo de 2019. Desde la Asociación de Museólogos teníamos interés en abordar el campo textil, que son una de las grandes colecciones del patrimonio eclesiástico. Y comenzamos con unas jornadas celebradas en Valencia sobre el textil litúrgico y concluimos con unas jornadas celebradas en Toledo, no podía ser de otra manera, en la ciudad que se engalana con tapices, ¿verdad?, para la protección del Corpus Christi y que los tiene maravillosamente expuestos en el Museo del Colegio de Infantes de Toledo, con unas jornadas sobre tapices en las que invitamos a participar a la Real Fábrica y encantados aceptaron la invitación. Y nos dieron una conferencia, don Alejandro y doña Verónica, extraordinaria. Si pudimos conocer la riqueza de esta institución, que ya suma 301 años de historia, y que no ha dejado de luchar para mantenerse siguiendo los objetivos de esa fundación primera, real, y ahora una fundación, un patronato que ampara esta Real Fábrica de Tapices, con un trabajo extraordinario en la conservación. Pudimos ver, además, cómo se concreta ese trabajo con obras extraordinarias que han llevado a cabo. Para mí ha sido una alegría en que me invitaran a estar aquí esta tarde, a que saludara en el inicio de este seminario, y también una oportunidad, porque es poder conocer y profundizar más en ese riquísimo patrimonio, en esta tradición. También yo, como delegado de patrimonio de la diócesis de Cartagena, tenemos una colección importante. No así de tapices, que Murcia no tiene colección de tapices. La tuvo unos diez tapices flamencos del siglo XVI, que lamentablemente se perdieron, pero sí rica, como ha señalado doña Consuelo, en patrimonio textil, ¿verdad?, tanto del folclore como del mundo de las cofradías y de los ajuares litúrgicos. La catedral es un testimonio de una colección textil, sobre todo del siglo XVIII, extraordinaria. Dar la gracia por haberme invitado a participar y a estar aquí esta tarde en la mesa. Muchas gracias. Pues gracias por mi parte, Consuelo, y especialmente a ti, por venirte a acompañarnos esta tarde, en un tema que, antes de que empiece, siempre hay que elogiar, porque la Iglesia hace un proceso anual de conservación de patrimonio, que siempre vemos catedrales, piedra y demás, alguna vez vemos evanistería, madera, etc., pero el textil queda muy olvidado normalmente, ¿no? Y, sin embargo, la Iglesia está haciendo un esfuerzo tremendo en los últimos años por recuperar ese patrimonio textil. Yo, cuando me encuentro con algún escéptico con la Iglesia, me dice, ¿y la Iglesia se gasta dinero en restaurar estas cosas? Es que es obligación. Si no restaura, corre el riesgo de que el Estado español o la comunidad autónoma de turno intervenga en la colección eclesiástica. O sea, no es un tema de capricho ni que a alguien se le ocurra y tal, sino que hace ese esfuerzo tremendo de recuperar ese patrimonio textil y evitar, además, que terceros puedan intervenir de una manera, pues, a lo mejor de manera menos profesional o con ignorancia totalmente del patrimonio textil con el que se está trabajando. Yo, por razones familiares, me siento muy unido a Cartagena, además, donde he pasado gran parte de mi vida militar y donde me he criado prácticamente desde los 13, 14 años. Así que, aunque ya sé que estoy en Murcia, pues, procuro que, como cartagenero, tener un cariño a Murcia, donde, además, en mi etapa profesional anterior, tuve una oficina, bueno, que sigue existiendo durante 18 años. Así que, salvado los piques que también los hay en Cartagena de Marrajos y Californios y cosas por el estilo, vamos a hacer una brevísima presentación de lo que es la Real Fábrica de Tapices, insistiendo, de nuevo, en dar las gracias a los dos por acogernos a Néstor. Bueno, la Real Fábrica de Tapices, como saben ustedes, es una fábrica que es, junto con la Real Fábrica de Cristales de la Granja y la Real Casa de la Moneda, las tres únicas reales fábricas que permanecemos vivas y activas, de las 82 aproximadamente que la monarquía borbónica abrió durante el siglo XVIII, y algo del siglo XIX. Hubo fábricas de todo tipo, desde velas, lencería, relojería, etcétera, pero nosotros somos la más antigua, vemos con un poco de disciplencia a estos chicos de la granja que tienen 60 o 70 años menos que nosotros, y a los de la Casa de la Moneda que dicen que son de la moneda, cerraron, era una ceca que había en Madrid, así que la Real Casa de la Moneda, lo que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se crea cuando se crea el Banco de España con Carlos III y el Organismo de Loterías del Estado, que también es bastante atípico. Así que nosotros en este momento somos herederos de esta tradición. En 1996, la familia que administraba esta Real Fábrica de Tapices, que eran los Stuic, quiebran y el Estado español decide hacerse, insisto, en su conjunto, cargo de la Real Fábrica de Tapices. Cosa inusual que el Ministerio de Presidencia, que es patrimonio nacional, el Ministerio de Economía y Hacienda, que es patrimonio del Estado, recordar que el patrimonio nacional es el patrimonio que deposita la corona a título personal para el Estado español y que son dos patrimonios distintos, patrimonio nacional y patrimonio del Estado. Como insisto, patrimonio nacional lo maneja el Ministerio de Presidencia y patrimonio del Estado lo maneja el Ministerio de Economía y Hacienda. Además está Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Nosotros estábamos instalados en un edificio, que ahora no viene a cuento comentarlo mucho, ya tendrán oportunidad de visitar. La fábrica se puede visitar de lunes a viernes por la mañana metiéndose en la página web nuestra, se inscribe uno, se baja en la estación de Atocha o en la estación sur de autobuses, lo tiene al lado y hace una visita entretenida. No, somos un museo. Somos una fábrica en funcionamiento con un apoyo museístico. Lo digo porque nuestra tradición es de fabricación. Como vemos, hay 8.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hacemos? Y seguimos haciendo lo mismo prácticamente que desde Felipe V. Hacemos, primero, fabricación de tapiz. Seguimos fabricando tapiz. En este momento los mejores tapices que se han hecho en Europa más o menos desde 1640. Luego, si quieres, hablamos un poco de detalles. O sea, ni siquiera en la fábrica, en 300 años, habíamos hecho unos tapices tan buenos. Son para el gobierno de Sajonia, en Alemania. Fabricamos alfombras de nudo turco y nudo español. Nudo español, hace 15 días, el Consejo de Ministros lo declaró patrimonio inmaterial de España y lo presentamos ahora a patrimonio inmaterial de la UNESCO porque es el único lugar del mundo donde se sigue fabricando este tipo de nudo que luego lo veremos muy rápidamente. Hacemos, además, reposteros. Escudos nobiliarios de instituciones, estobacalaos de todo el santo día de cofradías, hermandades, banderas de unidades de regimientos del Ejército Español, de la Guardia Real, etc. Hacemos también, por supuesto, un servicio de limpieza de alfombras de uso doméstico. Además, somos baratísimos, se los recomiendo. Y hoy podríamos hacer incluso un descuento del 5% para el que se sume a esto. Y hacemos también, que es la gran joya de la corona, mejor dicho, de la corona, que es restauración textil. En este momento somos la unidad de restauración textil, yo diría, de top en Europa. Lo veremos a continuación con la presentación de Verónica. Además de esto, somos un complejo de personal bastante complejo. Primero, porque tenemos, como vemos aquí, pues desde los dibujantes que hacen los bocetos del cartón, de alfombra y demás, ahora estamos, por ejemplo, en un tema muy bonito, que para los que tenéis relación con la Iglesia y sois creyentes, pues tiene su tomate, pues tenemos que hacer la alfombra del altar mayor de la Catedral de la Almudena, y el obispo manda mucho, pero el de Antambién, el fabriquero y el ecónomo también tienen su opinión, uno le gustó que sea de color burdeos, el otro que sea azul porque es de la Virgen María, el otro que se refleje la cúpula con las estrellas, el otro que la simbología sea mucho más... Bueno, o sea, que hacer un proyecto de este estilo son meses de discusión, de elección de lanas, de colores, etc. Haremos también la del altar mayor de la Catedral de Córdoba, si Dios quiere, en breve, y entonces el dibujante tiene que interpretar no solo un dibujo, sino la simbología y lo que representa el tapiz, la alfombra, etc., cosa que, como sabemos, se ha perdido. Luego tenemos, por supuesto, los retupidores, que son los que restauran alfombras, que se llaman así técnicamente desde el siglo XVIII y mantenemos el oficio. Alfombristas, que fabrican alfombras, los maestros liceros, siempre decimos en broma que para nosotros son los tapiceros, son estos que van por la furgoneta y por el barrio. ¡Ay, el tresillo de casa, si quiere usted! Así que si uno entra a la fábrica y pronuncia la palabra tapicero, puede que le corran a boinazos los propios artesanos. Si alguien entra y dice, yo hago punto de cruz, puede que le crucifiquen y tal. O si... Pues yo es que hacía encaje de bolillos, ¿no? Porque nuestra gente ve a todo eso como una profesión de aficionado doméstico a ratos libres, ¿no? Tenemos también los restauradores de papel y textil. Papel porque tenemos casi 5.000 cartones de alfombras y de tapices. Recordad que el cartón se hace al tamaño real del tapiz. Así que cada vez que tenemos que meter un tubo, un trasto de 7 metros por 4 que tiene 300 años, pues tiene su historia. Por supuesto, restauración textil, que hablaremos de Verónica. Tintoreros, que Almudeno es la responsable de la sala de tintes. Archiveros, tenemos 700.000 documentos con la correspondencia... Oye, de gente tan... Les voy a dar un disgusto. Esto, Goyera, un ser infumable. O sea, la correspondencia con el rey, con el resto de... Con el dirección y con el artesano, es de un tío... Voy a decir eso, infumable, ¿no? Por decir otra cosa. Siempre digo que cuando uno admire a alguien, por favor, que no se lea su biografía porque corre el riesgo de salir defraudado. Y luego tenemos, por supuesto, conservadores. Esto, el tapiz, que al fin y al cabo, yo diría en resumen, cuando veamos un tapiz, yo creo que es el reflejo del ingenio humano, ingenio humano que es creado por Dios, que plasma tres cosas importantísimas. Cómo transformar el reino animal, el reino vegetal y el mineral en una obra de arte. El animal, porque participan dos seres curiosos, el gusano de seda, la oveja merina, la cochinilla también, como insecto. En el reino vegetal, lino, algodón, cáñamo, yute, etc. Con dos tipos de fibrax que luego veremos. Y en el reino mineral, pues tenemos desde el lápiz lazuli, oro, plata, cobre, azogue, con el mercurio, estaño, que también se utilizan algunas veces para teñir. Así que, cuando veamos un tapiz, veamos que a alguien se le ocurrió que cruzando un ordimbre, que es la parte vertical y la trama, la parte horizontal, de ahí podía salir un dibujo. Eso que hoy vemos obvio, íbamos vestidos con telares más modernos, pues no es tan obvio. Yo siempre digo que los incas no descubrieron la rueda. Y estamos hablando de 1.300, 1.400, 1.500, cuando llegamos los españoles allí. Luego hay una parte aquí importante del ingenio humano, como vemos. Este es nuestro amigo, el gusano de la seda, que se introduce en España en el 740, y estando en Murcia no voy a dar lecciones de seda, porque es la capital de la seda. La oveja merina, que la introducen los merenis, como sabéis, en el siglo XIV. En la fábrica nosotros decimos en broma que es la única oveja a la que hablamos de usted, porque es una señora que aguanta 40 grados por la mañana al sol en el Aldas marroquí, 8 bajo cero por la noche, y entonces se aclimató fenomenal a esas dos regiones españolas que, como sus propios habitantes los reflejan, son duros, austeros, secos, poco amigos de tal, que son Toledo y Burgos. Pues el reflejo de la oveja merina también se da en los habitantes de esta tierra, que es gente hecha al frío y al calor con intensidad. De colecciones importantes, como sabéis, yo no me voy a entretener más para dar la palabra, yo creo que para ver la Real Fariq de Tapices hay que ver varias cosas en la vida antes de morirse. La primera de todas, como es marino, los tapices de Túnez del Real Alcázar de Sevilla, que es la primera colección, la ordena Carlos I, y la segunda, Felipe V. Por supuesto, la serie del Quijote en Palacio Real y en el Pardo de Procachini. Esto, los de Pastrana, en el colegio de Pastrana. Y luego una larga serie de restauraciones que ha hecho la fábrica, Hechos de los Apóstoles, la colección de Alejandro Magno, la colección del Colegio del Patriarca de Valencia, que es maravillosa, la sala que hemos hecho nueva de tapices en la Catedral de Sigüenza, la que hemos hecho en la Catedral de Segovia, la exposición que hicimos también de Rubens con el gobierno de Navarra, el proyecto que estamos ahora con la Catedral de Santiago. Bueno, yo creo que hay que aficionarse a los tapices. Yo siempre diría que al tapice hay que acercarse con una sólida formación en varias cosas, porque si no, no sabemos leer un tapiz. Si no sabemos cómo se interpretan los evangelistas, cosa que nuestras generaciones más jóvenes lo han perdido. No saben distinguir a San Pedro de San Marcos o de San Lucas bajo ningún concepto. No saben la diferencia entre el olivo, el laurel y el roble, que son tres virtudes distintas, o que hace un mono en un tapiz, que son los vicios humanos, por poner un ejemplo. O que hace una... Bueno, todo esto, lo que estamos intentando ahora, y tienes el compromiso aquí, que estamos haciendo una aplicación para iPad y para pantalla táctil, para que alguien que llegue a una catedral o una colección y vea unos tapices, a ver, pues, ¿qué hace un león? ¿Y qué significa un águila? ¿Y qué es un lirio? ¿Y qué representa algún otro tipo de flores? Así que esto es lo que realmente en la fábrica vamos haciendo. Los telares son los originales de la fábrica de alto lizo. O sea, si los veis, seguimos funcionando con ellos. Esta es la disposición de la fábrica en los años 30, del siglo pasado. Es la misma actualmente. No hemos cambiado nada. Y procuramos mantener esto. Por ejemplo, nosotros medimos en pie castellanos y en anás, que es como se medían las vidrieras en las catedrales. Las vidrieras se medían por el palmo castellano. Por eso, las líneas que llevan las vidrieras de cualquier catedral de España tienen 22 centímetros entre cada línea. Porque los encargos de la iglesia y de la corona se hacían por palmos. A tanto el palmo. Y en el caso del tapiz, la na son cuatro palmos, que son 88 centímetros por 88. Y la corona pagaba por cuatro palmos, por cuatro, pues, X ducados. Pero que veáis que seguimos exactamente igual. La gente la hemos cambiado, eso sí. La urdimbre la preparamos en pie castellano, no en metros, aunque luego estamos todos ahí con la calculadora para no errar. Y, como veis, el tapiz, una vez que hemos hecho el boceto, se calca en papel transparente. Una vez que lo hemos calcado en papel transparente, ahora en un acetato, lo vamos a hacer en cada hilo de la urdimbre, en 360 grados las líneas, y ahí va a entrar el ojo del maestro licero, que va a interpretar con su ojo lo que alguien ha hecho en óleo o en acuarela. Por lo tanto, la canilla, que es ese instrumento de madera que habéis visto largo, eso se carga con dos o tres hilos de seda, o dos de lana y uno de seda, dependiendo, en Madrid decimos, dependiendo del parné del cliente. Entonces, dependiendo del parné, pues más urdimbre por decímetro, menos, más lana, más seda, menos oro, menos plata, etc. Una vez que hemos hecho ese dibujo, tardamos 14 meses en hacer un metro cuadrado por persona. Podemos llegar a hacer algunos ocho meses, pero pensar la importancia que tiene el color, que un maestro licero va a trabajar como máximo en una superficie de 15 centímetros cuadrados cuadrados al mes. Y eso es igual ahora que hace dos mil años o que en el siglo XVI con los tapices flamencos. Cuando en nuestro taller avanzamos a buen ritmo, avanzamos a 6,7 centímetros al mes en todos los telares. Así que aquí hay que cambiar un poco para los que venimos de gestión de otro estilo tecnológica. Hay que posarse, sentarse, cambiar el ritmo, etc. Y luego los nudos, pues son muy facilitos. Hacemos nudo turco, 44.500 nudos por metro cuadrado, una semana de trabajo por trabajador, es totalmente a mano, y nudo español, si os fijáis, en el nudo turco es como un lazo que envuelve a dos hilos, dos de delante y dos de detrás, y en el nudo español, 72.500 nudos metro cuadrado, dos semanas de trabajo por persona, es un doble nudo sobre cada hilo. Para distinguirlo, lo vamos a ver muy fácilmente, en el nudo español se suele utilizar para dibujos simétricos, y el nudo turco cuando hay mucha curva. Aquí tenéis uno, por ejemplo, un nudo turco de Agata Ruiz de la Prada, muy peculiar. Tenemos otro de Keiko Mataki, y los reposteros lo seguimos fabricando con la técnica de aplicación. Por ir muy rápido, tenemos un dibujo, sobre el dibujo recortamos, dibujamos cada figura, cada figura en papel transparente, de cebolla, con un punzón, marcamos todo el borde de la figura, lo ponemos sobre la tela que se va a utilizar, polvos de talco, se frota, quedan las líneas de esas perforadas, sobre eso se borda, y se aplica, pues se llama técnica de aplicación, sobre la tela que va a llevar de fondo. Así que, la técnica del repostero, para nosotros es importante mantenerla. Aquí tenéis, por ejemplo, los reposteros de la Real Mastanza de Sevilla. Estos azules son los de la Fundación Princesa de Asturias, que podéis ver en los premios en noviembre, esto es restauración, que yo creo, del baldaquino de Alcalá de Henares, yo creo que ahora, este es el gran baldaquino que instalamos todos los años, que es tan complejo de instalar por su superficie, que son 204 metros cuadrados, que lo tenemos que hacer con dos grúas de bomberos, perfectamente alineadas, porque como no vayan alineadas, y tengamos una tensión, desgarramos por la mitad el baldaquino. Tiene su historia curiosa, como veis, la corona no es la corona real, tampoco es la corona de Alfonso XIII, tampoco es la corona mural de la República, es un remedio que se hizo durante la época de Franco. Yo le doy a su majestad, señor, no sé si se da cuenta, porque llevamos casi 40 años de democracia, y la corona del Congreso de los Diputados, hacemos estas cosas para intentar vender algo, porque si no nadie nos encarga, y así llamamos un poco la atención, y que alguien que escriba en el diario de Murcia la corona, y ahí estaremos prestos para hacer el encargo. Hacemos restauración de alfombra también, esto es encañonamiento, volvemos a hacer la urdimbre y la trama, como veis en estos agujeros, y hay que rehacer lanteres o lo hacer con lana. Agujeros tan grandes como estos, alguien que tenía un radiador en casa, un aparador y cosas por el estilo, pues nunca se tira una alfombra, y siempre se puede tratar. Y este es el de fondo y termino, el tapiz más grande que ha hecho la Real Fábrica de Tapices en su historia, 24 metros cuadrados, lo terminamos en el 2021, y terminaron 14 personas para hacer este tapiz durante casi 5 años. Es un tapiz que parece un Guernica, a mí me lo parece, al autor no, pero bueno, hay que respetar al autor que lo hizo a Rotulador, y fue un gran encargo para la comunidad libanesa. Yo me voy a callar, porque lo único que quería explicarles es qué hace la Real Fábrica de Tapices, quiénes somos, cómo lo hacemos, qué tipo de personajes nos acompañan, decirles que en este momento la Real Fábrica de Tapices está abierta a trabajos de investigación, de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales, o alguien que quiera brujulear en el archivo. Así que si alguien se anima a que ellos, sus hijos o quien conozca, haga trabajos, estamos encantados de recibirles, como la mayoría de los documentos están digitalizados, se puede hacer desde Murcia con pocas visitas a Madrid, y soltado este rollo, que es por lo que me pagan a mí como director general de la fábrica, vamos a dar paso a lo que era la esencia de esta tarde, que eran las presentaciones de Verónica García y de Almudena. Ambas son restauradoras textiles, eso quiere decir que han hecho cinco años de carrera, de restauración, no un curso de dos años por ahí, del Telva, de esta gente que hace un curso y que tiene un peligro tremendo, que compran betún de Judea como si no hubiera un mañana y le atizan betún de Judea todo lo que encuentran por ahí, si ya el mueble es la escayola, decoran las figuras, bueno, ese tipo de cursos aquí no es admisible, aquí hay que tener titulación superior en restauración superior, no del taller de la esquina, dos años de doctorado o de máster en restauración textil más inglés y así te miramos a ver si ingresas o no en la fábrica. Son ahora mismo 17 mujeres, todavía no ha habido ningún hombre que se haya atrevido a pasar por la prueba del examen y ambas tienen, como digo, la titulación superior más el máster en restauración textil. Verónica lleva unos cuantos meses porque no vamos a dar su edad en la fábrica dirigiendo el departamento y ha hecho todo tipo de restauraciones desde tapices, banderas, ornamentos litúrgicos, etcétera, como luego tendréis la oportunidad de ver y Almudena además se ha especializado en tintes, ambas por ejemplo son coautoras de varios artículos, entre ellos el último manual que hemos hecho para el Ministerio de Defensa sobre mantenimiento, conservación y restauración de textiles en museos militares. Publican continuamente en Instagram que os recomiendo que se den de alta porque todos los días damos información gratuita de algo, de consejos, de cómo conservar, mantener, tintes de plantas, etcétera. y yo creo que con la experiencia de las dos disfrutaréis mucho esta tarde, hay mucha tecnología como veréis en restauración textil, hay mucho exeomo de restauración textil por España, mucho aficionado doblando tapices, ¿cómo se va a doblar un tapice? Un tapice de oro de plata y seda no se puede doblar para lavar, se tiene que lavar de una pieza entera, no se puede levantar para coser, hay que tejer de una manera específica. Y luego de tintes pues hablamos lo que queráis, siempre hay algún ecologista recalcitrante, ¿cuándo volvéis a los tintes naturales? Pues jamás, porque el tinte natural, salvo algunos, como cochinilla, palo de campeche, se hace con ácido úrico humano y como es lo más tóxico que hay, pues un descubrimiento de los tintes sintéticos, aunque hay tintes naturales que se pueden hacer. Pero cuidado con estas cosas de aficionado porque los tintes naturales están muy bien para hacer un vestidito de temporada y tal, pero se los come la luz, son poco estables y la mitad de las veces si quieres utilizar estabilizantes vas a tener que utilizar material altamente como un contaminante, plomo, mercurio, azó, etcétera y algunas otras cosas más. Así que dicho esto, empezamos la conferencia, yo me voy a ir para allá y Verónica inicia la charla sobre restauración y luego Almudena hablará sobre tintes. Muchas gracias. 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 Buenas noches a todos. Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos estar con vosotros hoy, en esta tarde. Soy Verónica, como comentaba Alejandro, gracias por la presentación tan generosa. Voy a comentarles un poco diferentes aspectos de lo que es la restauración textil, específicamente enfocado en lo que es el patrimonio textil religioso, de cofradías, de hermandades y cualquier otro tipo de patrimonio textil que esté relacionado. Primero que todo, y sería fundamental conocer de qué está hecho este patrimonio, cuál es la materia constitutiva de este tipo de patrimonio. Es fundamental, es fundamental para todo, para poder protegerlo, para poder saber qué tipo de deterioro tiene, para poder saber qué tipo de actuaciones podemos realizar. Por lo tanto, voy a hacer un rápido paso por lo que sería lo que nos encontramos cuando hablamos de patrimonio textil, de cofradías o de hermandades. La mayoría de las obras son bastante complejas en su composición, pero nos vamos a encontrar en una gran mayoría, y sobre todo cuando tienen una gran calidad y tienen cierta antigüedad, fibras naturales de tejidos de base. Por ejemplo, lino, algodón, lana o seda. Nos podemos encontrar, de alguna manera, y en la mayoría de los casos, combinaciones de este tipo de fibras. Y esto es importante poder, de alguna manera, identificarlo, porque el comportamiento ante situaciones o ante condiciones atmosféricas diferentes va a ser diferente. Es decir, la seda se comporta de una manera cuando hay fluctuaciones de humedad y algodón de otra. Entonces, es fundamental tener eso en cuenta para poder controlar las condiciones de almacenaje, las condiciones ambientales, la misma manipulación de las fibras, de las obras como tal. Aparte de estas fibras naturales, que serían como las fibras más importantes, podemos encontrarnos en obras más recientes, fibras semisintéticas, que son derivadas de la celulosa, podríamos encontrarnos tipo viscosa, rayón, acetato, triacetato, que es lo que más podemos encontrar, sobre todo en la época actual. Y, posteriormente, nos encontraremos también, sobre todo en esta época actual, fibras de tipo poliamida, nylon, poliéster o acrílico, que serían 100% sintéticas. Eso sería, básicamente, el tipo de material de lo que podríamos decir que es el tejido de base o los tejidos constitutivos de las diferentes piezas. Pero, aparte de eso, la complejidad de este tipo de patrimonio textil lo hacen las técnicas auxiliares. Estas técnicas auxiliares, pues, se refiere a realces, apliques, pasamanería, toda la serie de bordados, bordados por aplicación, bordado hilo metálico, bordado por lentejuelas. En esos materiales es fundamental saber, por lo menos, identificar de qué está hecho, porque no es lo mismo un bordado en hilo de oro que una lentejuela de un material de poliamida, por ejemplo, o una lentejuela con un material derivado del petróleo. El comportamiento va a ser muy diferente. Entonces, es fundamental tener un mínimo conocimiento que también va a guiar nuestros pasos respecto al cuidado de la pieza como tal. Dentro de lo que serían las causas de deterioro, una vez que tenemos identificada esa pieza, vamos a encontrarnos con dos tipos de causas de deterioro. Unas que llamamos intrínsecas, que se refiere a la misma técnica de elaboración de la pieza como tal, y extrínsecas, que son factores externos. Esas causas intrínsecas se refieren sobre todo a las técnicas de elaboración. Sé que todos ustedes están muy relacionados con este tema, con lo cual es muy normal que vean ustedes a los maestros bordadores que realizan el bordado, por ejemplo, en un bastidor muy tenso. La seda está nueva, se tensa en un bastidor que quede como un tambor para permitir al maestro bordador realizar todo el trabajo de bordado, que a su vez implica la complejidad de combinar diferentes materiales. El bordado en oro tiene capas de cartulina, capas de tejido y posteriormente, o sea, el fieltro y luego posteriormente el hilo metálico. Todo ese movimiento que implica colocar las capas, bordar hilo a hilo, colocar esos hilos e irlos bordando, es un factor de deterioro ya de por sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que se tensa el tejido de base, se le está dando una fuerza física, porque realmente lo que estamos haciendo al tensar es estirarlo y esa tensión ya genera un primer factor de deterioro. A eso me refiero con las técnicas intrínsecas, con esas tensiones. Otro punto importante es la mezcla de materiales que mencionaba anteriormente. En alguna colección, por ejemplo, nos hemos encontrado en un museo que las lentejuelas de un bordado de un tejido se deshacían. Eran unas lentejuelas hechas de gelatina y con los cambios de humedad y con el paso del tiempo se deshacían. Prácticamente se tocaban y se quedaban pegajosas como una gelatina, como la gelatina de comer. Entonces, es fundamental por eso saber de qué están hechos los materiales para saber cómo cuidarlos y cómo preservarlos. Aparte, la confección, lo que les comentaba, por ejemplo, del ejemplo del bordador. La confección es un punto también importante porque según la cantidad de puntadas que se utilicen, según el hilo que se utilice, todo eso puede ser en el futuro un factor de riesgo. Luego, el uso, y este sí que sería un punto muy importante para ustedes como cuidadores o como custodios de ese patrimonio textil, el uso que se le da es fundamental. En este caso estamos hablando de un patrimonio textil que tiene su sentido precisamente en la utilización del mismo, porque es un patrimonio que hace parte de un conjunto escultórico o de un conjunto de una imagen que sale a procesiones, que está en un momento dado, por ejemplo, en la Semana Santa, tiene que salir del espacio físico en el que normalmente se guarda a lo que es un paso, es decir, a salir al aire. Si hay lluvia, tiene que aguantar la lluvia. Pues todas esas condiciones y todo ese uso que se le da también es un factor de riesgo en sí mismo. Y de eso hablaremos un poco más adelante, que es un poco lo que sería la parte más importante de esta presentación. Y luego estarían las causas extrínsecas. Y es otro punto importante que serían los factores medioambientales, como nombraba anteriormente. La luz visible, el agua, la acción del oxígeno, los cambios de temperatura, los factores biológicos, que son muy importantes porque son un factor de deterioro muy común, las manchas, los procesos de auto-oxidación. Y otro punto importante, el que hacía referencia antes Alejandro, son las intervenciones anteriores. Esas intervenciones que en muchas ocasiones se hacen con muy buena intención, pero a veces con un conocimiento un poco limitado o no tan profesional, y que a lo mejor solucionan el problema en el mismo momento, pero por esa misma falta de conocimiento pueden representar un riesgo en el futuro por lo que sería la evolución de esa intervención. Luego, dentro de los tipos de deterioros que nos vamos a encontrar, una vez que identificamos esas causas, podemos también, con la observación continua de las piezas, podemos identificar los tipos de deterioros. Podemos encontrarnos unos tipos de deterioros que son visibles a simple vista. Pues la suciedad, que lo vemos todos, el amarillamiento, las manchas, las huellas de los dedos es muy frecuente, sobre todo este tipo de textiles que se tiene que manipular, se tiene que vestir a la Virgen, se tiene que desvestir. Pues con toda esa manipulación, la grasa de los dedos se va depositando en el tejido y con el paso de tiempo va deteriorando el tejido como tal. Luego, los estructurales serían los que se refieren, los deterioros que se refieren a lo que es ya directamente afectar la estructura del tejido. Y aquí nos vamos a encontrar, pues, abrasiones, pliegues, arrugas, faltantes, cortes, roturas, y todo esto puede ser causado por ese mismo uso o por un deterioro intrínseco mismo del tejido como tal. Aquí hay unos ejemplos relacionados con este tipo de patrimonio. Por ejemplo, la foto superior de la derecha es el reverso de una casulla, es una casulla ya histórica porque pertenece a la Casa Museo López de Vega, pero es una casulla que es muy frecuente en una época histórica determinada y es un forro en lino encerado. Es muy frecuente en una época y tiene una característica importante. Ese forro de lino que se enceraba para darle brillor y para darle unas características estéticas agradables genera en química y físicamente un comportamiento diferente al tejido de base, el tejido original, el anverso de la casulla. En este caso era un damasco de seda y, como pueden ver ustedes, esas arrugas que se marcan y esos pliegues es porque el tejido se ha elongado, es decir, se ha estirado, sobra tejido y entonces salen pliegues por todos lados. Esto es un deterioro bastante común. Luego también podemos ver el deterioro del detalle en la fotografía inferior de la izquierda, el deterioro de un estandarte, un estandarte que procesionaba frecuentemente y en esa esquina que ven ustedes, lo que sujetaba ese estandarte, pues era un palo de madera y el contacto directo con la madera ocasiona que toda la acidez de la madera se traslade a ese tejido y esa acidez, que simplemente son unos gases que pasan directamente al tejido, ocasionan roturas y esto sumado al uso continuo de la procesión genera ese tipo de desgaste que si no se cuida pues llega a ese estado que sería pues prácticamente ruinoso total porque ya no queda nada de la trama del tejido, esto era un raso de seda, ha desaparecido totalmente el raso de seda, quedan esos hilos desordenados que es la base de urdimbre. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que serían ya las intervenciones de restauración. Estas intervenciones son las que realizamos los profesionales, las he agrupado en tres grupos importantes y para que tengamos en mente realmente lo que podríamos hacer los restauradores en el caso en el que el patrimonio ya ha pasado a un caso de deterioro y que ya tenemos que intervenir. La primera parte serían los estudios preliminares, equivaldría a esa primera parte en la introducción que os decía yo de conocer el objeto. Es fundamental, fundamental que podamos conocer la técnica, podamos conocer la historia del objeto. Entonces los restauradores como profesionales indagamos al máximo que le ha pasado ese tejido para llegar a ese estado. Y en esa indagación recurrimos a la técnica fotográfica, hacemos fotografías de todo tipo, recurrimos a los análisis químicos y físicos porque necesitamos entender qué tipo de fabricación tiene, qué tintes se han utilizado, cómo han evolucionado esos tintes, qué tipo de tejido, porque si es un raso de seda se comporta de una manera, si es un terciopelo se comporta de otra, si el terciopelo es de algodón funciona muchísimo mejor a nivel de soportar el peso que un terciopelo de seda. Todo ese conocimiento nos hace poder formular un diagnóstico y poder decir, pues como les decía yo hace un momento, ese estandarte ha llegado a un punto ruinoso porque el tejido era un tejido de raso de seda en contacto directo con la madera, se ha abrasionado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos a ese diagnóstico que se hace específico para cada tejido, pasaríamos a dos tipos de intervenciones. Uno sería la limpieza, que es eliminar toda la suciedad acumulada que tiene el tejido y la segunda fase sería la consolidación, preparación para el montaje y forrado, por ejemplo. La fase de limpieza, como decía, sería la eliminación de todo material extraño agregado, es decir, en el caso que nos ocupa, que es el que ustedes sé que les interesa más, por ejemplo, manchas de cera, manchas de humedad, todo tipo de suciedad añadida que pueda molestar estéticamente la apreciación de esa obra. ¿Cómo eliminamos este tipo de suciedad? Pues tenemos muchos métodos, entre algunos de ellos podemos hablar de una limpieza mecánica, es decir, limpiar toda la suciedad suelta mediante una microaspiración, por ejemplo, o podemos pasar, si ya una vez que se ha realizado esa microaspiración, todavía queda suciedad que ha penetrado ya la parte más íntima de la fibra, tenemos que pasar a la limpieza química, que se realiza de diferentes formas, puede ser una limpieza acuosa, si la obra lo permite, puede ser una limpieza en seco, con solventes orgánicos, con una mesa de succión, pero todo esto ya son procesos propios del restaurador textil, necesitan un restaurador textil. La consolidación sería la siguiente fase, una vez que tenemos el textil libre de todos estos elementos extraños, pasaríamos a la consolidación, consolidar como su palabra lo indica es darle de nuevo una fuerza o una estabilidad estructural al tejido como tal, para eso necesitamos un nuevo soporte, un nuevo soporte que sería un nuevo tejido que nosotros preparamos especialmente en la sala de tintes, la sala de tintes nos provee a nosotros un tejido con el color adecuado para recuperar esa estructura y recuperar esos faltantes, roturas, todas esas zonas que necesitan ser de alguna manera reintegradas. Ese soporte que puede ser completo o puede ser total o puede ser parcial nos sirve de reintegración como decía y también puede ser en algunos casos parte de lo que sería el montaje. El montaje expositivo depende del tipo de colección que se abra, daríamos de montajes positivos sobre todo en exposiciones, pero también en algunas ocasiones tejidos o textiles específicamente de uso litúrgico, de uso de procesiones, hermandades y demás, también necesitan una adecuación para su almacenaje o para el montaje mismo sobre la obra. Este es un ejemplo que os he traído, que es el que estaba en la primera fotografía inicial, que es la casulla con el forro de lino encerado, el anverso era un damasco de seda verde y esto así haría parte de lo que nosotros llamamos documentación y estudio preliminar. Identificamos cada una de las zonas donde está el deterioro. Una vez que la identificamos de manera gráfica, se ubica en la zona en la que está para hacer un balance y de alguna manera un diagnóstico que nos permita decir en qué zona tenemos que intervenir y cuál es el balance real del estado de deterioro. Es una obra que se podría calificar como ruina total o a lo mejor es una obra que se puede recuperar con una intervención de restauración o no. En cuanto a lo que sería ya el proceso mismo de limpieza de tejidos, en el caso en el que nos ocupa, este por ejemplo es un ejemplo del estandarte bordado de la cofradía de la Santísima Virgen de la Paloma de Madrid. En estos casos, que como les hablaba en un inicio, van a ser tejidos mixtos, en este caso era un raso de seda con un bordado en oro y plata. Estos casos de tejidos mixtos requieren una limpieza profesional con un nivel bastante importante porque necesitamos manejar no solo solventes de cierta toxicidad, sino también saber el nivel de limpieza que se haga. Cuando Alejandro decía que era fundamental no recurrir a personas que no tuvieran una formación, es porque no solo el peligro de la persona como tal cuando manipula este tipo de sustancias, sino de la obra como tal. Una limpieza realizada sin una mano profesional puede llegar a eliminar, que eso ustedes lo saben porque están metidos en este tema bastante, puede llegar a eliminar prácticamente la obra. Entonces, la limpieza es un proceso muy delicado porque es irreversible. Nunca se puede volver a antes de la limpieza. Entonces, es una responsabilidad del restaurador saber hasta dónde llega con la limpieza y eso es fundamental tenerlo en cuenta. En el caso de los hilos dorados, la limpieza de lo que es el bordado en oro es un tema un poco controvertido en el sentido de que los restauradores tenemos muy claro que la capa que dé suciedad del bordado en oro es una capa de oxidación del material. Es decir, que aquí se combinan todos los elementos atmosféricos, la humedad, la temperatura y reaccionan con el material original. No es una suciedad depositada extra al material. Hace parte del material como tal. Entonces, si se elimina completamente todo ese óxido, estoy quitando material original. Si la limpieza deja el oro reluciente como si estuviese nuevo, que es algo que yo sé que para todos ustedes es fundamental porque parece que de nuevo ha vuelto al momento original, por ejemplo, hemos quitado parte de ese material. En principio, podríamos decir, vale, pues sí, hemos quitado la parte que se había deteriorado, pero tenemos que tener en cuenta que en una próxima limpieza vamos a quitar más material y en la siguiente vamos a quitar más material hasta que llegamos a un punto en el que ya no tenemos material que limpiar y desaparece. Entonces, nos hemos encontrado algunas cofradías o hermandades que nos dicen, a ver, es que claro, esto lo hemos limpiado varias veces y de repente ya no limpia. Claro, porque ya se ha quedado con la parte interna del hilo o con lo que sería la base, porque normalmente estos hilos de oro pues tienen capas de baño de oro, luego el material original puede ser una aleación de cobre o puede ser plata o bueno, depende de la calidad del hilo. Entonces puede llegar a un punto en que esa limpieza nos deteriore completamente el hilo. Otra parte fundamental del proceso de restauración sería, como les comentaba antes, la consolidación y la restauración. Esa consolidación y esa restauración lo que busca es recuperar la estructura. Cuando está completamente lleno de rotos, comúnmente lo que llamamos un roto, es decir, un faltante completo, ese objeto es más vulnerable porque esa rotura puede generar otras roturas. Por eso es fundamental darle una nueva estructura. Parte de ese proceso puede implicar el proceso de alineado que es eliminar las arrugas y los pliegues y demás dobleces y todo lo que sería las deformaciones. Esa sería una parte de ese proceso de consolidación, esa eliminación de ese tipo de deterioro. Y posteriormente también tenemos este tipo de intervención que sería la restauración mediante técnicas específicas de encapsulado que lo que buscan de alguna manera es que si no es suficiente ese nuevo soporte se le coloca un material de conservación en la parte superior de tal manera que se construye un sándwich, un sándwich que fija esa estructura. El original queda en una especie de sándwich y queda perfectamente protegido y además tiene una nueva estructura que le permite ser flexible, manipularlo, utilizarlo de nuevo. También nos encontraremos en algunos estandartes y demás técnicas mixtas, pintura, combinaciones de materiales que nos permiten de alguna manera o que nos más que permitir nos exigen una formación también específica para poder intervenir tejidos con pintura, tejidos con diferentes tipos de técnicas. Este es otro ejemplo muy particular que les he traído porque es un conjunto de vestiduras de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles en Madrid y es un caso muy particular que seguramente ustedes se han encontrado en algún caso y son vestiduras de la Virgen de color blanco y además es un terciopelo de seda con lo cual con una mínima manipulación se queda lo que hablaba antes la grasa de los dedos se deposita en el tejido esa grasa atrae el polvo esa grasa que atrae el polvo a su vez puede atraer insectos si esto no se mantiene puede ocasionar por ejemplo un ataque de polillas un ataque de cualquier tipo de agente biológico y aparte esa grasa de los dedos con el paso del tiempo genera una mancha oscura que es de muy difícil eliminación que era el problema principal de este caso si pueden ver ustedes en los manguitos de la Virgen se ve completamente negro y ese negro es depósito de suciedad atmosférica combinado con la manipulación de la grasa de los dedos luego en este caso lo que hicimos fue un proceso de limpieza que combinó diferentes metodologías porque por un lado teníamos que limpiar el terciopelo de seda por otro lado teníamos que limpiar el bordado de hilo de oro pueden ver ustedes que en uno de esos procesos se ven detalles no sé si tengo alguna foto más bueno si por ejemplo en esta foto en la foto superior de la derecha ven ustedes que hay dos colores de oro ese es otro punto álgido respecto al podríamos decir al punto de vista de los restauradores y los bordadores que serían los traspasos este manto fue traspasado en los años 80 y sabemos y somos conscientes de que los mantos y las vestiduras se tienen que utilizar y que en un momento dado cuando tienen un deterioro muy acusado pues la solución de los hermanos mayores muchas veces es encargar un traspaso de este manto para poder volverlo a utilizar pero aquí yo la reflexión que querríamos que hiciéramos entre todos es que ese traspaso genera la pérdida de ese tejido original para que se hagan ustedes una idea nosotros como decía Alejandro hemos bordado la bandera de la guardia real pues encontrar un tejido de una calidad al 100% seda 100% máxima calidad tejido en España con una densidad específica es muy difícil cada día más difícil la calidad que teníamos en los años 60 80 es muy difícil de encontrar ahora o sea yo prácticamente les puedo garantizar que la calidad de este terciopelo de seda es completamente imposible de conseguir hoy en día de tal manera que nosotros hablando con la hermandad les dijimos vale ustedes quieren un traspaso porque el tejido de terciopelo está muy oscuro era blanco porque es la pureza de María entendemos todo ese significado y demás pero lo que hoy en día encontraríamos sería un tejido sintético que nada tiene que ver con ese tejido rico que se compró para ese objetivo que era darle un tejido lo más de mayor calidad posible a la a la a la virgen entonces quiero que esto lo tengan lo tengan muy en cuenta ustedes en esos casos en los que se se plantean hacer esos traspasos de mantos de vestiduras porque no solo es que no vamos a encontrar esa calidad es que ese tejido ya tiene una historia ese tejido aunque sea de los años 60 o de los años 80 ha tenido una historia con toda la con toda la o sea con todo lo que es el transcurso del paso del tiempo con todo ese devenir histórico que ha pasado con lo cual estaríamos perdiendo esa historia también del tejido como tal entonces les dejo ahí para que reflexionemos en un momento dado este es otro caso particular que es la real cofradía de la virgen de la paloma lo he traído precisamente a colación de esto que estamos hablando la cofradía de la virgen de la paloma de madrid recibe la la denominación de real cofradía o real congregación de la santísima recientemente con lo cual nos piden que por favor cambiemos la inscripción de la parte posterior porque tenía la inscripción antes de ser denominada real y aprovechando esa intervención nos piden que lo que es la imagen de la virgen de la paloma también se engalane más porque ahora es real cofradía entonces lo que nosotros le planteamos a la cofradía era que entendíamos su petición y claro que íbamos a ser íbamos a de alguna manera a hacerlo con la mejor calidad y con las mejores técnicas posibles ese tipo de intervención pero como les comentaba antes este estandarte ya tiene una historia ya tiene un valor histórico como tal y esa parte que se retiró se guardó en el museo está en el museo porque ya tiene un valor histórico ya tiene un valor como pieza y esta nueva pieza pues es la que se utiliza en el día a día de la real cofradía dentro de esa intervención aparte de ese cambio que se hizo del bordado central también se hizo un proceso de limpieza y restauración de todo el bordado que constituía el estandarte otro punto que tenemos que reflexionar cuando se hacen estos traspasos en la foto de la derecha superior se ve la diferencia de dos oros se ve el bordado central y se ve el oro que bordea la figura ese oro es de una calidad muy inferior y es muy no sé podría decir que creo según lo que vimos que ese traspaso se hizo en los años 80 también ese oro probablemente sea de los años 80 el bordado original no está datado pero es mucho más antiguo y ustedes pueden ver a simple vista la diferencia de calidad entonces eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se hace un traspaso se cortan los hilos y se tiene que colocar un nuevo material rodeándolo para disimular esos cortes entonces ese resultado también está alterando la obra como tal este es otro proceso de fabricación de un estandarte que nos encargó también la la cofradía de la Virgen de la Paloma es una fabricación de estandarte nuevo y esto es otro bueno es el mismo ejemplo de la de la casulla como tal en este caso sí que realizamos toda la restauración es una casulla que está en una casa museo con lo cual es una restauración museística y aquí se siguieron pues todos los pasos que enumeré antes limpieza, consolidación y preparación para el montaje este estandarte que es el que les comentaba antes es el de la cofradía de San Roque de Madrid y se hizo todo el proceso de documentación limpieza mecánica y desmontaje del estandarte en este caso que si era ruina total el estandarte tenía que seguir procesionando tenía que seguir siendo utilizado aquí valoramos que el estado de ruina porque podemos hablar de ruina del tejido original era tal que no permitía ni siquiera con una restauración el uso entonces en este caso sí que planteamos que se tenía que hacer un traspaso porque no había otra alternativa y era básicamente lo que quería la cofradía el tejido se documentó que eso es lo que haríamos nosotros a diferencia de otros traspasos no profesionales que cuando lo tenemos que hacer pues no y no nos queda más remedio se documenta absolutamente todo se deja constancia de que esto es una intervención que se ha hecho por esta razón y no hay otra alternativa este es un caso diferente que os he traído que sería de restauración que es de la indumentaria litúrgica de don Fadrique de Portugal en la catedral de Segovia sería una restauración museística porque esta indumentaria ya no se utiliza está en la catedral se puede visitar está en la sala de tapices que mencionaba Alejandro antes y esto siguió un proceso de restauración con todos los pasos que les comentaba anteriormente un proceso de limpieza alineado y consolidación esta es la sala que hablábamos anteriormente la sala de museos indumentaria litúrgica esto sería otro caso particular que lo he traído aquí porque al hilo para poner el ejemplo de la cera que es otra de las preocupaciones que tienen muchas hermandades y cofradías y son las gotas de cera que caen en los tejidos cuando tienen que procesionar o utilizarse esto es una alfombra bordada de altar con lo cual la alfombra pues tenía estaba llena completamente llena de manchas de cera porque se había utilizado constantemente y toda la cera había caído en el bordado como tal cuando nos encontramos con este tipo de manchas la limpieza profesional que hace un restaurador puede ser de diferentes formas según cómo está la cera si está envejecida si ha penetrado en la parte interna de las fibras si está quebradiza si se levanta fácilmente de manera mecánica con lo cual requiere una serie de procesos individuales según como esté la mancha de cera lo que sí podemos recomendarle nosotros a ustedes como personas custodias de ese patrimonio es algunas herramientas que podrían utilizar antes de llegar a la restauración que obviamente tienen que ser utilizadas con mucho cuidado y que podrían ser dos alternativas y es si vemos que la gota de cera no ha penetrado completamente porque esto se tiene que hacer en el reciente es decir cuando la gota de cera ha caído y no se deja envejecer la gota como tal se puede secar con un secador por ejemplo un secador de aire frío de tal manera que vaya endureciéndola y como no ha penetrado completamente porque no hemos dejado que pase el tiempo y demás pues se puede retirar mecánicamente con mucho cuidado otra alternativa con el aire caliente del secador e intentar ablandarla y con un papel secante irla retirando eso serían como algunas de las formas que podrían utilizar ustedes para eliminar la cera el problema sería cuando esa cera ha penetrado o lleva muchos años en el tejido ahí es cuando la alternativa son solventes orgánicos y demás que tienen que ser utilizados por manos profesionales luego otro punto importante para nosotros y que sé que para ustedes es fundamental es cómo guardar estas obras cómo garantizar que el almacenaje de todos estos tejidos realmente permite conservar los tejidos para el futuro aquí hay que tener en cuenta varios puntos lo que sería determinante son las condiciones ambientales es decir la humedad la temperatura las condiciones del almacenaje como tal muchas veces estamos hablando de que una hermandad de una cofradía no tiene un espacio habilitado específico de depósito que sé que pasa en muchos de los casos entonces se guardan pues en almacenes que están adaptados de la mejor manera con toda la mejor intención pero que en algunas ocasiones no son los ideales entonces las sugerencias que damos a veces son de simple que son muy son simples quiero decir no requieren una inversión enorme pero sí simplemente tener en cuenta algunas cosas importantes y serían por un lado controlar la temperatura de ese espacio a lo mejor es difícil pero en muchos casos nos hemos encontrado que la cofradía puede habilitar una habitación donde pueda colocar unos muebles que pueden ser bueno en algunos casos sé que también son muebles tipo iglesias muebles de madera tipo planeros por ejemplo muchos tienen de ese tipo de muebles en otros casos sí que pueden mandar a a fabricar muebles específicos y en esos simplemente lo que diría es por un lado que el tejido no debería estar en contacto directo ni con la madera ni con el metal es decir que tenemos que tener aislantes lo ideal es construir que es muy sencillo con materiales de conservación bandejas material de conservación es simplemente un cartón no ácido ese cartón se le coloca un material textil que sirva de de aislante por un lado y que sea mullido para que no se marque luego los grandes textiles planos como los mantos deberían poder enrollarse en un rulo que sea suficiente o sea que sea del tamaño suficiente para que no sufra un pliegue una arruga y demás ese rollo o ese rulo perdón se puede proteger bueno debería estar mullido nosotros utilizamos unos rulos que son livianos que tienen un diámetro importante pues quiero decir 40 centímetros por ejemplo y que deberían estar mullidos me refiero a que como vamos a darle alguna vuelta sobre sí mismo pues que no sea una superficie tan dura que marque el manto como tal entonces para eso podemos utilizar desde guata forrada con una tela un tejido de algodón 100% tipo sábana de bebé blanca por ejemplo es un material que es bastante útil y que es fácil de encontrar y una vez que se enrolla tener papel papel de seda a poder ser sin ácido que son los que se consiguen en las tiendas de conservación y si no el papel de seda de la papelería tiene bastante calidad como para poder proteger los bordados y los tejidos de seda y para terminar podríamos pensar en un tejido de nuevo de algodón blanco para protegerlo del polvo sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de alta humedad como puede ser ciudades como Murcia por ejemplo cercana a la costa y demás tenemos que pensar que la humedad sobre todo los cambios de humedad generan un microclima que puede afectar el tejido como tal entonces eso hay que tenerlo en cuenta sería muy útil poder medir la humedad relativa porque si es estable aunque sea relativamente alta y el tejido está acostumbrado a esa humedad no sería problemático el problema sería que tenga picos por decir algo de que pase de 40 a 80 que pase de 40 a 70 aumenta fácilmente para esos casos entonces tendríamos que tener en cuenta por un lado un medidor de humedad relativa para que sepamos cómo va y también se pueden utilizar los típicos humidificadores que pueden quitar humedad o pueden aportar humedad según sea lo necesario y se pueden programar y no son muy costosos o sea que eso sería algo a contemplar luego otro caso particular y bastante importante son los momentos en los que se visten las imágenes porque en ese proceso de vestir las imágenes se utilizan muchos alfileres y yo sé que me van a decir que es fundamental que esa vestidura quede fija a la imagen para que no se pueda caer porque sería un desastre ya lo sabemos entonces lo único que les digo es que en estos casos hay que pensar que todos esos alfileres están ocasionando agujeros en el tejido y con el paso del tiempo un deterioro y una rotura y son puntos muy vulnerables entonces sé que es muy difícil pensar en bueno a partir de mañana no usamos alfileres ya sé que eso va a ser muy complicado y me van a decir que no va a ser real pero sí que podemos pensar en alternativas para minimizar ese riesgo y ese deterioro esas alternativas pasan por cintas de velcro cremalleras broches cualquier tipo de herramienta que no implique el estar agujereando continuamente el tejido otro punto importante que aquí me meto un poco en el área de los restauradores de imaginería o de escultura es tener en cuenta que esos alfileres pasan a la escultura de vestir entonces es fundamental que tengamos un aislante para esa escultura es decir que se utilizan pues corpiños de piel y luego después de esos corpiños de piel se puede colocar un muletón o un tejido que aísle en el caso de que tengamos que sí o sí poner esos alfileres y no llegue a la talla de madera igual para la cabeza en los temas de la cabeza que normalmente sé que se colocan muchos alfileres y de un tamaño bastante importante y además gruesos para que sujeten el manto pues lo mismo colocar un casquete para que esos alfileres se sujeten del casquete de piel y de ese muletón y no atraviesen directamente la madera bueno esto es un poco lo que quería contarles sobre manipulación bueno un aporte más en cuanto a manipulación y es que es una cosa que es muy simple que es de sentido común y es que cuando vayamos a hacer una manipulación muchas veces a veces lo hacemos de manera mecánica y no lo pensamos pues es fundamental preparar el sitio ¿dónde voy a mover este manto o esta vestidura? tengo el sitio tengo la mesa libre cabe en ese espacio y por otro lado ¿soy yo capaz? no es mejor contar con personas pedir ayuda que la manipulación sea entre dos tres cuatro personas que usemos guantes guantes de nitrilo o guantes de algodón algunas personas me dicen no es que los guantes de algodón resbalan y me da miedo que se me caiga la pieza y tal bueno pues un guante de nitrilo no resbala y no deja la grasa en el tejido como tal simplemente quería hacer referencia a otros servicios que teníamos en la fábrica como es el servicio de anoxia que nos permite eliminar todos los cuando ya llegan a nosotros los tejidos porque están muy deteriorados por ejemplo un ataque biológico de polilla que es muy común tenemos un servicio de anoxia que lo que hace es eliminar en una atmósfera controlada todo el oxígeno de tal manera que asfixia a los insectos no pueden resistir una atmósfera de menos de cinco por ciento de concentración de oxígeno ni las larvas ni los adultos ni los huevos de esa manera garantizamos que eliminamos al cien por cien la infestación de insectos otro de los servicios sería y que además para nosotros es fundamental la sala de tintes que os hablará ahora Almudena muchas gracias aplausos Gracias. Hola a todos, pues buenas tardes. Soy Almudena y soy responsable de la sala de tintes de la Real Fábrica de Tapices, así que vengo a hablarles de color. Bueno, si buscamos en el diccionario las dos definiciones de teñir y de color, bueno, primero voy a pedir disculpas si se ha movido algún texto porque hemos tenido un poco de problemas con los formatos de las presentaciones. Creo que lo he podido más o menos arreglar, pero si algo se solapa un poquito, pues ha sido por eso. Si buscamos la definición de teñir, encontramos en su primera definición dar cierto color a una cosa encima del que ya tenía. Y aparece, por tanto, la palabra color. El color es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. Al ser una sensación, podríamos decir entonces que el color que vemos no existe como tal. Para que se produzca el color se deben dar tres fenómenos. Debe haber una fuente de iluminación, un objeto que sea el que se ilumine, y el ojo humano que esté presente para ver este fenómeno. En cuanto al espectro electromagnético, es muy amplio y nosotros solo podemos ver una pequeña parte de todo este espectro, lo que llamamos la zona de la luz visible. Va de los 380 a los 760 nanómetros y contiene todos los colores que el ojo humano es capaz de percibir. Por debajo tendríamos la región de la luz ultravioleta y por encima la de la luz infrarroja. En cuanto a los sistemas que tenemos para la síntesis, para la combinación y el desarrollo de los colores, existen dos tipos. El sistema aditivo, el de síntesis aditiva, que es el que ven en la imagen superior, y el de la síntesis sustractiva. El primero parte de los colores luz y da como resultado el blanco, y es por ejemplo el que podemos ver y el que se produce cuando vemos a televisión, es a través de colores luz. Y en la imagen inferior vemos el esquema de lo que es la síntesis sustractiva. Y está este tipo de síntesis, de mezcla de colores, para obtener un abanico más amplio, es el que utilizamos en la sala de tintes, o sea, utiliza también en la imprenta. Y en la sala de tintes nos enfrentamos básicamente a dos problemas, o sea, serían la base de los dos problemas que tenemos. El primero es la pobreza de nuestra memoria visual. En comparación con nuestra memoria auditiva, pues si lo pensamos, es mucho más fácil recordar para nosotros canciones, sonidos, que recordar con exactitud matices de colores. Es mucho más complicado. De ahí que tengamos que resolverlo con una base de datos. En cuanto a esta base de datos, pues es el segundo problema. Y es el de la nomenclatura, el nombre de los colores. También si ustedes piensan la cantidad de nombres que utilizan en su vida normal para designar los colores, seguramente la lista no llegue a más de 30 o 30 y pocos nombres. Entonces, claro, en la sala de tintes utilizar el color rojo se nos queda muy pobre porque se pueden imaginar la cantidad de rojos, el abanico tan grande, el matiz tan amplio que nos piden sobre todo las restauradoras y los maestros liceros, hay que decir, que son los más exigentes y se nos queda muy pobre. Entonces, la nomenclatura del color y el interés que el ser humano ha tenido por definir y organizar y entender los colores, pues ya lo podemos encontrar en los textos de Platón. Ya habla sobre el color y lo define como algo ajeno, algo que depende de cada persona. A partir de ese momento, pues ya diferentes físicos, científicos, pensadores, Plinio, Maswell, Newton, ha habido diferentes estudios, todos orientados a poder definir, entender y dar una ordenación de estos colores. Todo esto nos lleva a diferentes sistemas o atlas de definición o interpretación de los colores que actualmente se utilizan, como son el sistema CMYK, el sistema DIN, el sistema Pantone, hay multitud de sistemas que se pueden utilizar en diferentes ámbitos y uno de ellos es el sistema Pielab, el que actualmente estamos incorporando y que más adelante hablaré, el que utilizamos en la sala de tintes de la Real Fábrica para poder dar respuesta a esta dificultad en cuanto a la nomenclatura y ordenación de todos los colores que podemos seguir obteniendo. En cuanto a los orígenes de la tintorería, voy a hacer un breve repaso porque la multitud de materiales, ya sean plantas o sean seres vivos que se han utilizado a lo largo de la historia para obtener colores de la naturaleza son muy amplios, entonces he querido ir nombrando algunos de los más importantes o los más importantes y los que han demostrado que tienen más calidad y que encontramos en los textiles que han sido también más caros y que encontramos en los textiles que han llegado a nuestros días y con los que trabajamos más habitualmente y que debemos hacernos más hincapié. Bueno, ya desde la prehistoria el hombre tiene una necesidad por dar color tanto a su cuerpo como a su indumentaria. Obtiene colores de la naturaleza, minerales, colores rojizos, colores de la tierra, más cobres y ha sido una necesidad que siempre va asociada desde las primeras manifestaciones del hombre artísticas pues van también ligadas ya al uso del color. En cuanto a los persos o los egipcios, pues podemos destacar el uso del índigo. Ya son civilizaciones que destacan como importantes tintoreros, como poseedores ya de un control de la tintorería porque el índigo se obtiene de la parte que da color del índigo es la indigotina y es un tinte que al contrario que todos los demás que se extrae el color por decocción, en este caso se extrae por fermentación ni por una posterior oxidación del tinte. Por lo que al encontrar este color presente en las bandas de lino, por ejemplo, que los egipcios utilizaban en los enterramientos de las momias pues nos puede dar idea del control que tenían ya de estos procesos. Los fenicios, pues debemos relacionarlos con el múrice. A ellos se les atribuye el descubrimiento de este tinte, del púrpura, obtenido de diferentes variaciones, pero de este caracol, del múrice, del múrex, que dio fama en la antigüedad a la ciudad de Tiro. Es un color púrpura, en la península ibérica también lo conocemos en la especie que conocemos como la cañailla y destaca como uno de los colores por relevancia históricos más importantes de todos los tiempos y también más caros. Para obtener color de este molusco hay que sacar una pequeña branquia y son apenas unas gotas lo que se extrae de este animal. Por lo tanto, la cantidad de animales que había que utilizar para teñir cualquier prenda era enorme y pocas personas podían permitírselo por lo que ya era un símbolo de poder. Grecia hereda el arte de la tintorería de Oriente y podemos destacar la rubia o la granza. La rubia es una planta que nos da tonalidades rojizas, requiere de suelos más bien pobres para crecer, es importante dejarla crecer varios años, ya que la parte que se utiliza en la tintorería son las raíces. Debemos utilizar, cuanto la raíz sea más grande, más potencia de color va a obtener y, por ejemplo, tiene un poder tintorio tan fuerte que hasta los animales que se alimentan de ella se encuentran luego, tiñe sus huesos. También tenemos el kermes, la grana kermes, también muy utilizada como fuente de carmesí y la hierba pastel que en Europa, hasta que luego el índigo con su llegada a Europa pues también desbancó un poco, el hierba pastel fue muy importante para la obtención de los colores azules. Pasamos al siglo VII, otro punto importante, no me he saltado Roma, perdón. Solo destacar a Roma por la importancia que le dio el color para marcar las clases sociales y lo quería destacar porque es donde, en el momento en que se han encontrado la aparición de los primeros gremios de tintoreros que llamaron el Colegio Tintor. Después, en el siglo VII, como decía, tiene lugar la expansión por la cuenca mediterránea de los países islámicos formándose en España, en la península Al-Ándalus que nos deja claro un intercambio cultural muy importante y los tejidos hispano-musulmanes destacan por su belleza, por las nuevas técnicas textiles que provoca que aparezcan en la península y también por el uso de muchas plantas y muchas especies y productos que conocemos, entre las que he querido destacar el azafrán que, como todos sabemos, es una planta muy cara asociada al lujo que da colores amarillos, anaranjados y dorados. También hay muchos escritos que tienen como mucho control por la adulteración que había debido al precio tan elevado que tenía. También, llegado a la península de manos de los musulmanes, nos llega el cártamo, el azor, que también ha sido muy usado y que fue importante por su uso como tonalidad escarlata. Después, en la Edad Media, hay muchas zonas que destacan o que son conocidas por los colores que los tintoreros eran capaces, que eran especialistas en dar y se asociaban diferentes zonas por los colores y los tejidos que se creaban en ella. En el Renacimiento, hubo dos circunstancias que debemos destacar y que fueron muy importantes. La primera es el invento de la imprenta, que ayudó a compartir tanto conocimiento. Y, por otro lado, las expediciones botánicas que tuvieron lugar tras el descubrimiento de América. Hubo mucho también intercambio cultural. Muchas especies llegaron del nuevo mundo, entre las que he traído por destacar la cochinilla y el palo de Campeche. La cochinilla es un insecto, es el insecto hembra, fecundado, que se anida en la hoja del nopal, en la nopalera, y su importancia, lo dado que contiene, tiene la hembra ya una vez fecundada, tiene muchísima cantidad de ácido carmínico, que es muy potente en cuanto a color, y también tiene la importancia del abanico cromático que se puede obtener, ya sea como prepares el baño del tinte. Si preparas un medio ácido o un medio básico, cambia el pH de lo que es la tintura y obtienes un abanico de tinción muy variado. Para que podamos entender lo que supuso, el valor que tuvo cuando apareció, pues es la quinta parte del oro y de plata que llegó de América. Entonces la grana cochinilla fue muy importante para la corona, porque económicamente los barcos que venían, por ejemplo, con grana cochinilla por lo de Campeche, pues eran los que tenían más escolta y más protección, porque suponía una fuente de ingresos muy importante para la corona de España. Y por otro lado tenemos el palo de Campeche. El palo de Campeche se extrae de un árbol de la península de Yucatán, de México. Es un árbol que necesita unas condiciones también muy concretas para crecer. Crece bastante rápido, pero se da en zonas pantanosas, y por tanto es difícil encontrar un hábitat para que se produzca como ocurre en esta zona de Yucatán. La importancia del palo de Campeche la da el color negro. Hasta ese momento el negro era un color muy complicado para obtener el negro antes de su aparición. Se realizaba con algunos materiales que tuvieran taninos, como por ejemplo las agallas de roble, pero para que se produciera el color negro, pues por las recetas que se han conservado, vemos que se utilizaba con capa rosa, que es sulfato de hierro. Entonces el sulfato de hierro ataca la fibra textil, por lo que este negro se degradaba muy fácilmente, y por otro lado tenía otra consecuencia, era el mal olor y la aspereza que daba a los tejidos que se tenían. En estos textos al leerlo podemos ver como, claro comentan, he conseguido negro, pero el resultado de este negro es una prenda que es que nadie quiere llevarla. Entonces lo único que hacían los tintoreros era darle luego como unos segundos baños que al final eran para darle buen olor o intentar darle algo de suavidad, pero era bastante incomodido y desagradable vestir de negro. Entonces el palo de Campeche fue una revolución que los austrias utilizaron, el negro que conocerán ala de cuervo, que los austrias utilizaron no como símbolo de austeridad, sino como todo lo contrario, sino como símbolo de riqueza y de poder vestir de un color negro tan intenso que era imposible hasta ese momento. Otra planta importante o interesante, la chiote o la gualda, las he querido destacar porque vienen en el siglo XVII, debido al cambio de los gustos del color que vienen de la mano de las cortes de Luis XV y Luis XVI, pues el gusto, el nuevo cambio que hay por el color hace que los tintoreros empiecen a ver, vemos en estas recetas los cambios y las mezclas que hay en los procedimientos para que puedan ofertar un abanico cromático mucho más amplio del que se tenía hasta el momento. Debemos destacar la gualda porque aunque la mayoría de plantas, casi la cebolla, la granada, la zanahoria, nos dan tonos amarillos, pues la gualda destaca como el gran amarillo, el amarillo intenso y también como fuente de color verde. Al utilizarla generalmente con el índigo, pues es una mezcla que también ha sido muy importante a lo largo de la historia para el color verde, el de gualda con índigo. Y bueno, por último, hoy de este repaso, paso al siglo XIX y viene de la mano de William Perkins, el descubridor de los tintes sintéticos, pues en el laboratorio estaba buscando una cura contra la malaria y se dio cuenta de que había encontrado el primer tinte sintético, también conocido como maweína o habitualmente llamado anilinas o púrpura de Perkins. Fue una patente muy rápida porque pronto se dieron cuenta de la importancia que tenían los tintes sintéticos y de la mano de este color púrpura de Perkins, pues la industria de los tintes sintéticos puso a la mano, o sea, al alcance de todas las personas lo que es el color y poder disfrutarlo como lo hacemos hoy en día en diferentes contextos. En cuanto a los orígenes ya de nuestra sala de tintes, pues Felipe V tiene también un nuevo gusto por el color, es un momento en el que la industria textil y la industria del color debe renovarse para dar respuestas a las necesidades. En 1721 se crea la Real Fábrica de Tapices, se produce una ruptura de relaciones entre España y los Países Bajos, se dejan de importar tapices de los Países Bajos y se crea en España la Real Fábrica de Tapices para llevar a cabo esta función. En un primer momento se crea sin sala de tintes y todas las necesidades tintorias son encargadas a los tintoreros de la Casa Real, Juan Robles y Manuel Sedeño. Y no es hasta 1760, todavía nos faltan algunos años para cumplir nosotros los 300, pero hasta en 1760 es cuando se crea la sala de tintes que tenemos en la fábrica. A la izquierda he puesto el grabado del taller de tintes en el que se inspira la manufactura de gobelinos, extraído de la enciclopedia de Didero y Alender, en el que se inspiran para crear esta primera sala de tintes que pueden ver en la imagen central, en esta ilustración de José María Florid de Aritzcún que tenemos en nuestro archivo. Y en la tercera imagen, en la actualidad, una imagen de la sala de tintes como la pueden ver actualmente. Tenemos la sala de tintes dividida en varias zonas, a la izquierda ven las madejas que nos preparan para toda la tinción de madejas, ya sea de seda o de lana para el obrador, de tapices para la creación de obra nueva. Tenemos zonas de almacenamiento, ya sean armarios normales o armarios de seguridad para productos químicos, dos campanas extractoras para trabajar también cumpliendo con las medidas de seguridad que tienen el trabajo según la normativa. y una zona que no se ve en la imagen a la derecha donde realizamos todo el tratamiento de las aguas residuales para no verter ningún resto, ningún residuo de los procesos de tinción y realizar este proceso de la manera más sostenible. En cuanto a las necesidades que tenemos o que se nos plantean, a las que tenemos que dar respuesta a la sala de tintes, las podemos dividir en dos grandes bloques. Lo que es creación de obra nueva para la creación de tapices o de alfombras. Para ello la dificultad está, bueno, primero en decidir o crear una carta de color con el maestro Lizer o el equipo que va a llevar a cabo esa obra. Y según el cartón que vayan a interpretar, crear esta carta de color que van a utilizar en esa obra donde la dificultad está en reproducir hasta que terminen la obra e ir abasteciendo. Teñimos madejas, como pueden ver a la izquierda, que pesan unos 40-45 gramos, por lo que cada día vamos teñendo colores nuevos. No teñimos de golpe toda la cantidad de lana de un color que van a utilizar, sino que como son tantos maestros ligeros trabajando y tantas canillas, pues vamos haciendo diferentes tintadas según la producción, el ritmo que lleven, por dónde vayan avanzando. Entonces la dificultad está en reproducir exactamente porque, como decía Alejandro, al trabajar en un espacio tanto tiempo, en un espacio tan pequeño, pues ellos sí que necesitan pequeñas variaciones de la tonalidad para sus degradados. También muchas veces necesitan una lana de una tonalidad concreta y una seda de una tonalidad concreta, pero lo que realmente van a utilizar es la fusión en la canilla de estos colores, por lo que tenemos con ellos esa relación para ir encontrando el punto intermedio de cómo conseguir lo que ellos tienen en su idea. Y por otro lado damos respuesta, como decía Verónica, a todas las necesidades de color que surgen en el departamento de restauración. Muchas veces en la restauración textil la pieza tiene una debilidad del soporte, necesita ser consolidada y en ese punto muchas veces los soportes que se van a utilizar para esta consolidación requieren de un cierto color para que la consolidación estructural vaya acompañada también de una estética que acompañe y que respete al original y a la obra, de modo que dé esa función de soporte, pero no quede por encima ni por debajo, llamando la atención por encima de lo que sería el bien cultural. En cuanto a las fibras textiles que teñimos, bueno, las fibras, el mundo, el abanico de fibras textiles que tenemos son muy grandes, entonces he decidido, vamos, he traído las cuatro fibras textiles más importantes y que nos encontramos generalmente en la manufactura de tapices y de alfombras. Las podemos dividir en dos tipos de fibras dentro de las fibras naturales, las fibras de origen animal, la lana y la seda y las fibras de origen vegetal, el algodón y el lino. En cuanto a la lana y la seda, ambas fibras son fibras proteínicas, la lana, como todos sabemos, es pelo de oveja y bueno, en cuanto a las, en general las fibras textiles, primero, las fibras textiles, así, para definirlas rápidamente, podemos decir que son macromoléculas unidas en una, formando cadenas, ¿no?, con enlaces covalentes. Es importante la organización que tienen estas cadenas porque pueden estar muy ordenadas, muy compactadas o pueden estar, encontrarlas bastante desordenadas, con zonas que llamamos amorfas. Esto se traduce en luego las, cómo va a responder la fibra ante la humedad, ante la temperatura, cuando vayamos a someterla a un lavado, por eso también tenemos que saber qué fibra va a estar en contacto con otra porque van a reaccionar de diferente manera por la ordenación que tienen de forma molecular, ¿no? La lana, ahí podemos ver abajo a la izquierda la forma que tiene, tiene esta forma en forma de hélice. La lana está formada por una, tiene una proteína, la alfa-keratina, que es responsable de las propiedades, ¿no?, que nos da la lana. Esta forma en helicoidal hace que sea una fibra muy groscópica, que sea capaz de captar mucha agua, es capaz de acoger el 200% de su peso en seco en cuanto a la humedad y también le otorga una gran flexibilidad. Por otro lado, al tener esta forma en hélice, retiene el calor, por eso la lana nos aporta este calor, porque su forma, su estructura molecular hace que retenga de forma interna el aire. Al verla en el microscopio, la morfología para poder diferenciarla de otra, pues cuando la vemos al microscopio podemos ver unas pequeñas escamas y de ahí, no sé si igual en la imagen no ven, pero al ver las pequeñas escamitas, pues ya nos está diciendo que es lana. En cuanto a la otra fibra de origen animal a destacar, pues es la seda, procedente del gusano de seda, del bombix mori, es una seda que tiene una forma triangular, como pueden ver también en la imagen y eso es lo que, por eso la seda se presenta con ese brillo, porque tiene, es una forma triangular que refleja mucho la luz. La seda tiene también otra propiedad que deriva de su estructura molecular, tiene, como decía antes, está formada por betaláminas que pueden ver abajo en la imagen, sería, para que se lo pueden imaginar, como láminas que conectan muy bien, tienen un empacado muy firme, entonces, como conecta muy bien, hace que sea una molécula muy resistente y muy fuerte. Cuando la vemos al microscopio, la vemos con un aspecto tubular y muy brillante. en cuanto a las fibras de origen vegetal, el algodón pues es la fibra de origen vegetal por excelencia, el algodón cuando lo vemos en el microscopio, vemos una cinta plana que presenta giros, pueden ver, tiene giros a intervalos irregulares y cuando la comparamos por ejemplo con el lino, lo que claro, vemos en el lino que la pueden ver a la derecha es que vemos pequeñas rayitas que son las paredes celulares de la célula. En cuanto a la comparación de estas dos fibras, el lino tiene un grado de cristalinidad, o sea, un empacado, una fuerza interna de un 90% frente al algodón que tiene un 60%, de ahí que el lino pues haya sido utilizado desde la antigüedad como una fibra vasta no y muy fuerte y muy resistente. En cuanto a los procesos de tinción, pues los colorantes los podemos dividir en dos grandes grupos, colorantes naturales de los que ya he hablado en este paso histórico que hemos visto y los colorantes sintéticos. La familia de los colorantes sintéticos también es muy amplia por lo que solo me centro en los dos tipos que utilizamos en la sala de tinte, los colorantes de tipo directo utilizado para las fibras celulósicas y colorantes de tipo premetalizado que son los utilizados para las poliamidas y para las fibras proteínicas. Ya que existe una afinidad de los tintes por las fibras textiles, es imprescindible el paso previo que acabamos de ver. Primero identificar lo que vamos a teñir para saber qué tipo de tinte y qué tipo de proceso vamos a tener que llevar a cabo para que la tinción sea adecuada. En ambos casos hacemos las tinciones de acuerdo al peso del soporte o de la madeja que vayamos a teñir. por tanto no se lleva a cabo un proceso de tinción igual a otro. Cada uno es diferente al siguiente. Siempre en algunos gramos va a cambiar la madeja por lo que es distinto. Pesamos la materia que vayamos a teñir, calculamos el agua, la relación de baño que necesitamos también en base al tipo de tejido que vayamos a teñir. utilizamos unos productos aditivos para conseguir un pH adecuado para que la tinción también sea óptima y preparamos nuestra solución. Preparamos siempre una concentración igual para tener una solución madre de cada color y luego tenemos diferentes fórmulas ya ideadas para preparar esta carta de color que son las que vamos a repetir en determinados porcentajes en relación con lo que pesa nuestra materia. Y por último en ambos casos se trata de preparar lo que es nuestro caldo de tinción y tener un control de la temperatura del pH y del tiempo que vamos a tenerlo a llevar el proceso a cabo. Por último tenemos que en el caso de los soportes alinear bien el soporte y en el caso de las madejas ordenar todas las fibras para que el proceso de secado sea lo más ordenado y al día siguiente en el obrador sea lo más fácil posible que puedan de la madeja preparar las bobinas y de las bobinas preparar o cargar las canillas. En cuanto a la tinción en la restauración textil los criterios de restauración que tenemos se basan en el estudio científico y técnico de la obra según entra en el departamento de restauración siguiendo siempre los tres principios básicos que toda restauración debe sustentarse. El primero es la elegibilidad de las intervenciones que sea discernible lo que se ha intervenido para diferenciar lo que es el original y lo que ha sido una aportación del proceso de restauración la estabilidad en la que también los tintes aportan tenemos que garantizar que los tintes y el proceso de tinción que estamos llevando a cabo es el adecuado para que no haya problemas con los tintes ni haya sangrados ni haya problemas cuando la obra vaya a estar en condiciones de humedad diferente o cuando vaya a volver a ser lavada o intervenida y por último el tercer criterio sería la reversibilidad en todos los procesos que se realizan en el departamento de restauración todo lo que es el punto de restauración los soportes que se aportan podrían ser retirados en algún momento por la causa que fuera y en este caso pues como les decía al inicio todos los soportes que se utilizan en este caso de la imagen a la izquierda pueden ver un tejido un nylonet una poliamida que teñimos también como pequeños velos de color que se utilizan cuando los soportes o las piezas textiles están muy frágiles para hacer un soporte no solo por la parte del reverso sino también por el anverso y bueno pues buscamos el color adecuado porque si no te acercas a cierta distancia son casi imperceptibles que es de lo que se trata para ello también para el punto de restauración como les decía teñimos esa trencita que pueden ver en la imagen es un organzin una seda muy fina que debemos preparar entrenzado al inicio porque es tan 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 es un pelito que es tan fino que si no al sacarlo del baño es prácticamente imposible utilizarlo para restaurar por lo que previamente preparamos un trenzado para que las restauradoras puedan ir utilizando pelo a pelo la materia textil en en esta diapositiva he traer diferentes ejemplos en los que el color tiene una relativa importancia pues los soportes que se utilizan para tapiz en muchas ocasiones se utilizan soportes parciales que debemos ir adecuando a la zona a la que se va a colocar entonces en un tapiz podemos hacer tinciones de soportes de muy variada tonalidad como ven abajo también soportes de hilaturas el enailoneto el organxin de seda para la consolidación de textiles la reintegración de lagunas en este caso eran unos tapices que se habían cortado de una manera muy brusca por lo que para reintegrar la imagen se decidió hacer una reintegración geométrica con linos teñidos en la sala de tinte y por último también reintegración de lagunas en alfombra en este caso es una alfombra histórica que es una alfombra que va a tener una visión de tipo museística que va a estar expuesta pero podemos dar respuesta a las necesidades de color tanto en la reintegración de lagunas para alfombras museísticas como alfombras en uso en las que hacen como hemos visto en alguna imagen la reintegración de lo que es la trama y nosotros les teñimos la lana que necesitan para levantar el nudo que van a según las faltantes que vayan a reintegrar en estas alfombras en en a necesidad de la nomenclatura como les decía en un inicio pues para nosotras es muy importante en la sala de tintes ir realizando una base de datos recogemos muestras y fichas de todo lo que tenemos cada día en la sala de tintes porque nos sirve como punto de partida en ocasiones futuras para disponer de patrones de referencia de color hacemos estas hojas de registro anotando todo lo que les he comentado la cantidad de la relación de baño los porcentajes los auxiliares que hemos utilizado para las condiciones de tintura y actualmente lo que estamos también utilizando para esta base de datos y para los procesos de restauración como les decía al inicio es el sistema Ciela para utilizar una nomenclatura de los colores de forma mucha más precisa dejando a un lado como cada uno de forma más subjetiva podemos apreciar los colores pues la espectrofotometría nos permite como darle como si fuera un número exacto un número de DNI un código a cada uno de los colores que teñimos el aparato que ven en la imagen es un espectrofotómetro medimos el color y obtenemos tres coordenadas en lo que es esta esfera nos da un punto exacto donde está ese color en base a tres coordenadas la variación la coordenada A que sería la variación del rojo sobre el verde la coordenada B la variación del amarillo y el azul y la tercera que sería la luminosidad por tanto muchas veces aunque tengamos dos resultados de tinción que prácticamente al ojo humano nos parecen el mismo gracias al espectrofotometría podemos obtener de forma numérica estos colores además disponemos de un software instalado en el ordenador de la salve de tintes que nos permite de forma matemática hacer comparativas de color conociendo la diferencia que existe entre las diferentes tonalidades podemos hacer mediciones al inicio cuando la obra entra en el departamento de restauración y hacer una comparativa con la medición final después de todo el proceso de restauración para poder valorar la ganancia y los cambios en cuanto a al color de las obras haciendo comparativas de estas coordenadas vemos por ejemplo los cambios de luminosidad que vemos al retirar generalmente el polvo la suciedad superficial que vienen con las que suelen llegar las obras y el resultado final que podemos ver al entregar al dar por terminado nuestra intervención y bueno pues por esto nada ha sido todo por mi parte y doy por terminada tenemos unos minutos para hacer preguntas si tienen alguna duda si hay algo que quieran comentar si hay alguna pregunta por hacer o comentario pues es el momento sí allí atrás hola no disponemos de tintes naturales algún particular quiere realizar su obra con tintes naturales se puede utilizar pero de cara a la restauración por la solidez y claro la la solidez que nos garantizan los tintes sintéticos frente a los factores de deterioro que van a sufrir los textiles la normativa de restauración sobre todo por lo que hemos visto de claro de calidad utilizamos los tintes sintéticos sí sí para hace poco se ha teñido por ejemplo con cochinilla para una exposición de la seda que se ha realizado y ha sido todo tinte con cochinilla de nada sí para términos históricos expuestos en la seda ustedes se consideran en supongo tiempos de descanso ¿cuál sería la periodología más histórica? sí efectivamente es una buena pregunta porque el textil está hecho de un material orgánico la química orgánica que es la que se encarga del estudio de los materiales orgánicos nos dice que ese material tiene una vida o sea que tiene un proceso en el que está con unas condiciones idóneas y que tarde o temprano aunque pongamos todo de nuestra parte pues va a empezar a deteriorarse nuestra tarea es detenerlo o ralentizar ese deterioro entonces una de la entre tantas medidas que podemos aplicar de forma profesional pues una de las medidas importantes es precisamente no exponer de forma permanente los tejidos entonces sí que se sí que se recomienda pues que haya ciclos de periodos de exposición esto sobre todo por la incidencia de la luz la incidencia de la luz oxida las fibras y esa acción es acumulativa es decir que si durante un periodo determinado esos tejidos están expuestos a la luz natural sobre todo o a la mezcla de luz natural y luz artificial pues todo ese deterioro se va acumulando en esa obra por lo tanto pues hay mucha bibliografía hay muchas recomendaciones pero básicamente lo importante es tener ese concepto en la cabeza y es que la luz es uno de los agentes más importantes de deterioro no sólo en el color como lo explicaba Almudena sino en la estructura misma de la fibra y más si hablamos de un tejido de seda entonces sería como una combinación de factores por ejemplo controlar como habíamos dicho humedad relativa que ese es un museo sé que esos deberes ya están hechos desde hace tiempo controlar humedad relativa temperatura factores medioambientales y hacer periodos de descanso como llamamos nosotros en esos periodos dejar que el textil esté pues en unas condiciones idóneas pero no con incidencia de la luz directa sobre todo por la conservación sí pues a ver sí por ejemplo la seda por ejemplo la seda pues no se recomienda que esté es difícil decir pues tanto tiempo pero sí tener en cuenta que los meses básicamente hablamos de meses sí o sea unos meses un año ya sería bastante entonces si podemos tener menos tiempo que un año y rotar exactamente nosotros por ejemplo hemos trabajado con el museo del traje muchas veces y en el museo del traje lo que hacíamos era rotar entonces está un tiempo la colección luego pasa mantenimiento se guarda y sale otra parte de la colección y se va rotando periódicamente y eso se hace una o dos veces al año entonces sí que sería recomendable hacer rotación de elementos sí dígame los fondos de la fábrica no el archivo los fondos tenemos los archivos los cartones y botones que están digitalizados son propiedades de la parque que están que están el fondo del archivo hay una parte que está digitalizada sí por lo menos tenemos el índice pero hay partes que hay que irse ahí y hay que abrir las cajas etc está abierto siempre y cuando no sea para la venta de esa investigación o no por ejemplo no permitimos que hay un trabajo de investigación para que luego usted venda un curso sobre la real fábrica de la ojo que es bastante habitual nos encontramos investigadores que de repente dan un curso sobre la documentación de la real fábrica de la de España y facturan a los alumnos entonces tenemos que poner condiciones de gratuidad a ese acceso y sobran ahora y sobran bocetos y cartones más o menos a todos desde mis efectos por lo que es que los tapices nuestros guardados como muchos están guardados en porque uno de los criterios positivos de la real fábrica de tapices es que por lo tanto procuramos que la gente que se enamora de la fábrica como mínimo dos veces al año vean colecciones de tapices así que lo que van a ver tiene seis meses y tal la manera de cambiar los cartones lo que tenemos un mes lo que tenemos Rafael lo que tenemos un tapice flamenco ahora tenemos las colecciones de cartones de alfombras de 18 entonces guardado mucho con seis meses como un solo ocho meses de hecho tenemos una exposición itinerante que ofrecemos a Murcia o quien quiera donde vamos rodando en los capitales de provincia española o grandes localidades en donde llevamos 150 piezas de todo tipo y lo único que pedimos es el local para hacer nuestro coste transporte seguros corriendo de que en plano vamos a 400 y dependiendo de las paredes que tengamos de iluminación y altura tenemos que discutir que se importa que no tenemos que estar 504 metros que son 504 metros ahora mismo estamos hemos terminado segura y nos vamos a Zaragoza pero si me di una exposición del individuo este que me queda aquí también se llama Goya en la red porque la dice es que la haremos en Zaragoza que ahora es más preguntas bueno como veis yo creo que volver a muchas cosas tradicionales de mantenimiento olvidarnos que hay exercicios para la vida en el siglo XVIII y había técnicas de la madre con la orden en el siglo XVIII y yo sería muy partidario de ir volviendo a este tipo de fórmulas que el problema que viene es que son muy caras porque hay productos que no es fácil encontrar hay que circular etcétera pero yo haría un recorrido también un poco histórico de lo que han sido sistemas de mantenimiento antiguos y luego con la luz tampoco estresarse pues eso es un tema que estamos teniendo claro la luz tiene que ser baja pero ojito porque es que ahora no sé si os pasa a vosotros pero teníamos compañeros de iluminación y oye pues cada foco cuesta mil euros casi prefiero tener una lavadora colgando de ahí que consigue un tío fraco eso que tampoco matemos moscaja cañonazos ahí yéndonos al super foco italiano de moda porque hay fabricantes españoles que mucho más baratos y tal y no tenemos que estar ahí para teniendo en cuenta que el efecto luz es mortal y el luz es peor y luego pues comentamos que se empezan los sándwiches en cristal de tejidos pueden subir como la peste porque se va deslizando por el sándwich de cristal de los tejidos la discusión si el tapín tiene que estar un poquito inclinado o tiene que estar en vertical tampoco haría muchas cosas de esto yo de resumen a lo mejor si quieres que por favor no hagan ninguna restauración si no tienen capacidad económica de tiempo o de ganar restaurar por restaurar no porque va a llegar la escopeta SL de restauración y nos va a hacer una chapuza para para de hecho nosotros estamos ahora recopilando una serie de exceomos que han ocurrido en testigo hemos cosido la máquina vemos sucidos en aspa en un trapiel pero no en todos pues claro la gente que te hace una restauración por 4 euros pues pasa lo que pasa ¿no? así que junto a mí se ha aguantado 500 años puedo aguantar 520 y no pasa absolutamente la verdad saliamos de mensaje ¿qué es lo que odiamos en esta sala? los ángulos rectos en testigo ¿qué es lo que odiamos? los doblados la luz la luz intensa las tensiones lo que decíamos no es ninguna tontería porque normalmente en todas nuestras hermandades y cofralías hay el experto en manipulación bueno pues si hay 4 mejor si entre los 4 cogen y enrollan mejor que 1 tirando y el tema de alfileres y demás claro el gran problema que tenemos todos en las hermandades y cofralías que nos hemos recorrido ya media España expertos no tenemos no hay guarnicioneros no hay gente que sepa hacer un cabazón de cuero a una virgen de roja cosas tan básicas que antes va a estar pues ya no existen entonces tenemos a veces que buscar localmente lo que hay que no es lo idóneo muchas veces yo creo que una de las cosas también que podríamos salir hoy de aquí es tan importante es el oro bordado como el tecido de base porque aquí es que hemos estado tirando la seda por la ventana no pues cambiamos la ventana que ya me hice la seda 100% prácticamente es imposible encontrar en un país como España que era un sedero pues es de chiste que no tengamos tengamos seda así que limpiemos la seda intentemos conserverla porque es súper histórico ¿alguna pregunta más antes de ir corriendo? el partido es mañana pues sin nada más solo agradecerte la acogida muchas gracias gracias por acompañarnos y tener nuestros correos electrónicos para ti muchas gracias gracias